Música Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche de este miércoles 14 de abril. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Recuerden que también pueden seguir estas noticias a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter en las direcciones que aparecen ahora en la pantalla de su televisor. Tenemos mucha información para compartir, así que vayamos a ver nuestros titulares. Adelante. La Fiscalía está tramitando una denuncia penal contra el diputado Gustavo Viales. Se está investigando si el legislador tiene relación con los hechos que tramita la Fiscalía adjunta contra el narcotráfico y delitos conexos. Los clientes de la IA que han tenido problemas en su facturación por cobros elevados desde la pandemia pagarán el mismo monto que facturaron en enero del 2020 por los próximos 24 meses. El Consejo de Gobierno designó al experimentado comunicador Boris Ramírez como el nuevo presidente ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión. El Sindicato de Trabajadores Judiciales denunció ante la Organización Internacional de Trabajo a la magistrada de la Sala Segunda, Roxana Chacón. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la retirada de las tropas de Afganistán. Los 2.500 soldados se trasladarán entre el 1 de mayo y el 11 de septiembre y con esto se cerrará un capítulo bélico que se extendió por 20 años. La Fiscalía General ya recibió una denuncia penal en contra del diputado liberacionista Gustavo Viales. Para que se investigue cuál es la relación que el legislador tiene con los hechos que investiga la Fiscalía Adjunta contra el narcotráfico. Vamos ahora a un pase en vivo con el periodista Andrés Ortiz, quien nos trae los detalles de esta información. Buenas noches, Andrés. ¿Cuál es la situación judicial del diputado Gustavo Viales, quien por este caso ayer renunció a la presidencia de la Comisión Legislativa de Narcotráfico y ofreció además renunciar al fuero parlamentario que lo protege de eventuales investigaciones judiciales? Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes. La ley de testal y como usted lo dice, la Fiscalía General de la República nos confirmó esta mañana a través de un comunicado de prensa que desde el lunes anterior ellos recibieron ya una solicitud o una denuncia más bien donde lo que hacen es solicitan a la Fiscalía que investigue para que determine si hay algún tipo de relación del legislador Gustavo Viales con los hechos acontecidos la semana anterior donde se detuvo a una banda presuntamente dedicada al narcotráfico. Esa denuncia recibida el lunes anterior está en su etapa de análisis donde los fiscales determinarán si existen elementos para realizar la investigación penal. Ya tiene el número de expediente y de mala denuncia, pero en este momento se encuentra en su etapa preparatoria. Eso es lo que la Fiscalía General ha confirmado y recordemos que también el diputado dijo el día de ayer en conferencia de prensa que renunciaba a su inmunidad parlamentaria lo cual también permite que se agilice la investigación. Esa es una de las informaciones que hemos preparado el día de hoy, don Ernesto y amigos televidentes pero también la otra información que preparamos es sobre una pugna que hay en este momento entre la magistrada de la Sala Segunda, Roxana Chacón, con el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Judiciales. Es una pugna que se ha dado debido a unas declaraciones que el sindicalista ofreció a un medio de comunicación y donde la magistrada indica que se faltó el respeto por diversos argumentos que se dieron y denuncia que se planteó tanto en la inspección judicial donde la magistrada solicita que se abra una denuncia administrativa contra el sindicalista. Este lo lleva a un recurso de amparo impugnando esa medida y también lo lleva hasta la OIT. Pero como tenemos baja calidad en las personas que están ahí en el primer poder de la república que es la asamblea legislativa vamos a tener elecciones por ejemplo de magistrados como el de Celso Gamboa que en la vida había hecho una sentencia el que tenemos ahorita, el de Roxana Chacón esa señora llegó a ser funcionaria judicial el día que la nombraron magistrada nunca había trabajado para el poder judicial y hoy la tenemos de magistrada y a veces es terrible, terrible ver sus intervenciones donde se nota un amplio desconocimiento de muchos aspectos importantes de lo que es el derecho laboral. Estas fueron parte de las declaraciones que dio el secretario general de Citrajud, Jorge Cartín a un medio de prensa y que inició la pugna entre el sindicalista y la magistrada por esta razón la magistrada interpuso la queja el pasado 15 de marzo ante la inspección judicial alegando que desmerecen su condición profesional la ridiculizan como magistrada de la corte plena colocándola como una persona sin capacidad profesional para el cargo que desempeña la descalifican y acudiendo a la violencia de género es por esa razón que ahora el sindicalista enfrenta un proceso administrativo disciplinario a razón de esto interpusieron un recurso de amparo para impugnar el procedimiento administrativo alegando violación a la libertad de expresión y del fuero sindical el lunes pasado la magistrada acudió a la sala constitucional para constituirse en parte del proceso y mediante un comunicado de la oficina de prensa señalaron como laboralista la jerarca judicial reconoce y respeta las actuaciones que ejercen representantes sindicales en el marco de los derechos que la ley les asiste el sindicato fue más allá y llevaron el caso hasta la OIT bueno básicamente lo que nosotros estamos tratando aquí de hacer notar con estas denuncias que hemos estado haciendo es precisamente que se está tratando de coartar el derecho a la libertad de expresión que en este caso tiene una connotación especial porque está asociado digamos a las actividades que realiza en este caso mi persona como parte de las funciones o de las actividades que hizo como secretario general de un sindicato entonces esta libertad de expresión no solamente está amparada en la constitución política como tal donde yo tengo todo el derecho de emitir mis percepciones verdad de manera respetuosa el abogado laboralista Kendall Ruiz nos explica cómo funciona la libertad sindical es una protección que hay para las personas que forman parte de un sindicato sea en una comisión o en la directiva entonces si yo formo parte de la comisión o directiva entonces yo tengo una protección y cuál es esa protección que no se me puede despedir del modo convencional por una simple falta sino que también tengo que iniciar un procedimiento para determinar si esa falta se da ¿qué sucede? que los que están dentro de estos cargos no significa que son intocables o que eventualmente no vayan a responder civilmente, penalmente o de manera sancionatoria a nivel laboral por las faltas que cometan por ejemplo si injurian, difaman o calumnian a alguien pueden responder inclusive penalmente si cometen una falta en el centro de trabajo entonces se inicia la investigación y se determina que cometieron esta falta y podrían ser despedidos suspendidos o amonestados según sea el caso este miércoles intentamos conocer la posición de la magistrada pero nos indicó que no se iba a referir hasta que se resuelvan los procedimientos bien y es que tal y como lo veíamos al principio es que la Fiscalía General también nos informó esta mañana que se recibieron una denuncia para que se realice la investigación y determine si hay alguna relación del diputado Gustavo Viales la Fiscalía General confirmó que el lunes anterior recibieron una denuncia en contra del diputado Gustavo Viales el lunes anterior recibió una denuncia contra el señor Viales en la que se solicita que se investigue si este tiene relación con los hechos de la causa que se tramita en la Fiscalía Junta contra el narcotráfico y delitos conexos esta denuncia está siendo analizada para la correspondiente apertura de una causa penal durante la conferencia de prensa de este martes el diputado aseguró que no había sido informado de la denuncia con relación a la denuncia sí, fue bajando al edificio vi la nota de prensa, no he podido revisarla evidentemente esto es lo que busco poder renunciar a la inmunidad para hacer frente a cualquier proceso ese proceso que usted señala tendría una vía más gravosa si yo me aferrara a la inmunidad lo cual no está siendo parte en este proceso y podrá llevar una vía mucho más expedida la semana anterior el OIJ detuvo a varias personas principalmente en la zona sur quienes al parecer forman parte de una banda dedicada al narcotráfico entre los detenidos está Bernabé Chavarría presidente municipal de Corredores Viales confirmó este martes en conferencia de prensa que el 30 de marzo visitó una casa en San Joaquín de Flores para recoger una USB con información sobre varias denuncias sobre la situación de los hospitales en la zona sur misma casa donde la policía judicial detuvo al presunto líder de la organización criminal sin embargo el legislador aseguró que no tiene ninguna relación cercanía ni amistad con las personas vinculadas en esa investigación Quiero señalar con contundencia que ni yo ni tampoco ningún miembro de mi familia tiene ni por asomo ningún vínculo con el crimen organizado ni con cualquier otra actividad ilícita El legislador señaló este mismo martes que renunciaba a su inmunidad parlamentaria Bien, esta investigación se encuentra en la etapa preparatoria y análisis por parte de los fiscales Don Ernesto, estas son las dos informaciones que tenemos desde el Poder Judicial Regreso con usted al estudio Buenas noches Buenas noches, gracias Andrés Ortiz Cambiamos de tema, nos vamos a otro pase en vivo La reinfección por COVID-19 puede ser más frecuente debido a la llegada a Costa Rica de las nuevas variantes Así lo afirma el epidemiólogo Juan José Romero Vamos en vivo con la periodista Ana Marta Arce Quien nos ofrecerá los detalles sobre este tema Buenas noches, Ana Marta, adelante Buenas noches, Don Ernesto y amigos televidentes No bajan la guardia ha sido el consejo insistente de las autoridades de salud Y es que el Ministerio de Salud analizó hasta el 30 de diciembre del año anterior Al menos 8 posibles casos de reinfección por COVID-19 Se trata de personas entre los 20 y los 55 años de edad Hoy precisamente el epidemiólogo Juan José Romero nos decía Que la reinfección podría darse con más frecuencia debido a las variantes de este virus Además recuerda que se debe mantener el protocolo aún después de haberse vacunado O de ya haber estado infectado por el SARS-CoV-2 Veamos la siguiente información que hemos preparado La reinfección por COVID-19 puede ser más frecuente de lo que creemos Así lo aseguró el epidemiólogo Juan José Romero Quien explicó que ahora con las nuevas variantes Hay más probabilidad de contagiarse incluso más de dos veces El especialista agregó que la infección por el SARS-CoV-2 No produce inmunidad esterilizante Por lo que no se debe bajar la guardia Romero explicó que después de una primera infección El sistema inmunológico desarrolla una serie de mecanismos Que van a tratar de neutralizar el virus En caso de que se deba enfrentar nuevamente a él En la mayoría de los casos Esa infección será controlada rápidamente por el sistema inmune Y la enfermedad será leve o moderada Y hay mayor probabilidad de que el virus actúe más fuerte En una reinfección cuando la persona fue la primera vez asintomática Si por alguna razón esa infección fue con una baja carga viral Y de hecho tuve una infección asintomática Es más probable que yo vuelva a tener una infección Y como no tuve un estímulo del sistema inmunológico muy fuerte Tengo más chance de sufrir infección, como le digo Y esta vez tener enfermedad un poquito, digamos que un poquito más severa Sin llegar realmente a gravedad Otra opción es que la persona sufre la infección No necesariamente asintomática Sino que sí se infecta y se enferma El sistema inmunológico produce sus defensas Pero por alguna razón en el futuro Su sistema inmunológico decae Entra en alguna, lo que se llama una inmunosupresión O una supresión del sistema inmunológico Ya sea porque está tomando medicamentos Ya sea porque está pasando por una situación estresante Crónica, perdió el trabajo Está sufriendo una situación de duelo durante cierto tiempo Y entonces el sistema inmunológico se cae Y entonces cuando nos enfrentamos al virus Como el sistema inmunológico está caído Uno se vuelve a infectar y se vuelve a enfermar O esta vez sí manifiesta enfermedad El epidemiólogo solicitó continuar con el protocolo Establecido por el Ministerio de Salud Es decir, el uso de mascarilla, distancia física, social Y lavado de manos Incluso para las personas que ya cuentan Con las dos dosis de vacunación Ya que se han presentado casos De ciudadanos que contraen el virus Debido a que estamos expuestos A personas que tienen altas cargas virales Romero fue enfático en que una buena alimentación Ejercicio y evitar el tabaquismo Es fundamental para mantener un sistema inmunológico fuerte Una alimentación balanceada con frutas Con verduras, con legumbres Con una porción O las porciones necesarias de proteínas Y sol El sol es una vitamina gratis Es cuestión de que salgamos un ratito al sol Durante las horas tempranas de la mañana O en las tardes Si es que la lluvia nos lo permite Para tener un poco de vitamina D El año anterior el Ministerio de Salud Investigó ocho pacientes Por una posible reinfección Entre los síntomas más comunes Que presentaron los pacientes Durante el primer episodio Fueron tos, dolor de cabeza, fiebre Y dolor de garganta En el segundo episodio Los síntomas fueron dolor de cabeza Tos y debilidad Asimismo el promedio de tiempo Entre el primero y segundo incidente Es de 107 días Una buena alimentación Hacer ejercicio Evitar el tabaquismo Y también seguir el protocolo establecido Por el Ministerio de Salud Podría protegerlo de este virus Recordemos que los casos Han ido en incremento en estos últimos días Precisamente ayer Se informó que Habían 479 personas Hospitalizadas 221 de ellas En cuidados intensivos Don Ernesto Esta es la información Que tengo de momento Vuelvo con usted El estudio principal Donde tiene más noticias Muchas gracias Ana Marta Arce Si hay que Portarse bien Y tomarse En serio En los protocolos Los cuidados La mayoría de nosotros La mayoría de nosotros Creo que No me equivoco Al decir que El país sabe Ya cómo cuidarse Lo importante Es no relajarse No ceder A la fatiga Y mantener La señal de Canal 13 Que ya volvemos Con más información Estás muy pensativo Sí, pensando en mis deudas El 10 tengo que pagar el carro El 15 la casa Y la tarjeta Pero hacerlo más fácil Yo unifiqué mis deudas Con el BCR Ahora pago Una sola cuota En una sola fecha Un solo banco Deje de pensar En tantas deudas Y unifíquelas En el BCR Pague menos por mes Solicite ya su crédito Al completar el formulario En BancoBCR.com Y en la app BCR Móvil Somos El Banco de Costa Rica Ageco tiene una buena noticia Para todas las personas mayores Y sus familiares Gracias a la televisión Ahora podemos seguir estando cerca A pesar de la distancia Disfrutando de Buena Vida El nuevo programa de Ageco Y 13 Costa Rica Televisión Buena Vida De lunes a viernes A las 2 y 30 de la tarde Por 13 Costa Rica Televisión El crédito más popular Para trabajar y estudiar Conectados desde casa Solicite su crédito Y compre el equipo Que necesita para el teletrabajo Para remodelaciones Mejoras o ampliaciones Para la educación virtual O la compra de mobiliario Solicítelo hoy mismo Banco Popular Respetar las medidas Contra la COVID-19 Es mi responsabilidad Porque luego voy a mi casa Con mi familia Yo tuve COVID Estuve internado 15 días Vi personas morir De lo que yo tenía Y eso no lo quiero Para mi familia Ni para mis compañeros Por eso uso mascarilla Mantengo la distancia Y me lavo las manos Constantemente Y así los protejo a ellos Banco Popular presenta El tipo de cambio A las 7 de la noche Con 19 minutos Vamos a repasar La cotización De la divisa estadounidense El precio del dólar Hoy en la compra 609 colones Con 24 céntimos El precio del dólar En la venta 615 colones Con 13 centavos Banco Popular presentó El tipo de cambio Como le adelantamos Ayer el Consejo de Gobierno Nombró Como nuevo presidente Ejecutivo del SINART Al periodista Boris Ramírez Vega Tras la renuncia Al cargo De la periodista Lorna Chacón Martínez Quien regresó A labores académicas Ramírez es un periodista De amplia trayectoria En medios nacionales De prensa escrita Radio Y televisión Tiene estudios En administración De empresas En periodismo político Económico Y en sociedad civil Para conocer su pensamiento Sobre la televisión pública Lo invité esta noche Al set De esta edición estelar De Costa Rica Noticias Buenas noches Boris Bienvenido A Costa Rica Noticias Y bienvenido al SINART Buenas noches Ernesto Muchísimas gracias Un gusto saludarte Saludar a todas las personas Trabajadoras del SINART Y a la audiencia ¿Por qué es importante La televisión pública? Bueno El año 2020 Es un ejemplo Muy claro De por qué La necesidad De la televisión pública El enorme esfuerzo Que han realizado Ustedes Y que yo tengo Por obligación Venirlo a continuar Y a consolidar En la atención De la pandemia Ha sido ejemplar Eso es Uno de los mejores ejemplos De cómo La televisión pública Es relevante Necesaria Útil Y debe tener Como foco Contenidos Que a la ciudadanía Le tengan que interesar Y le tengamos que hacer De su interés Este En este mismo estudio Estuve yo aquí Hace 20 años En un programa Que teníamos Este Entonces yo estoy regresando A una casa que quiero A una casa que estimo A un sistema De medios públicos Que he apoyado Y que seguiré apoyando Y que es mucho más Mi obligación ahora Y mi compromiso Con la población Costarricense Y Ernesto Esa es la esencia De los medios públicos Servir a la ciudadanía Boris En tiempos como este Donde la presión fiscal Es De muchos milivares Muchas atmósferas Sobre todo Sobre todas las empresas Y instituciones estatales ¿Cómo visualiza La importancia De tener Un sistema De radio Y televisión Que no sean De un gobierno Sino Del estado Costarricense Sí Ernesto Así es Tienen que ser Del estado Costarricense Esta plataforma De medios públicos No le pertenece A ningún gobierno Y no le debería Pertenecer A ningún gobierno Le pertenece A un proyecto mayor Que es la patria Costarricense Y entonces Se hace relevante Que la situación fiscal Es compleja Pero también compleja Es la atención De una serie De demandas Y de desafíos Que el mundo Y Costa Rica En particular Tienen Entonces En momentos complejos Es donde hay que tener La innovación La interesa El compromiso El trabajo Ha sido muy lamentable Para las familias Que han tenido Que enterrar A sus familiares Este Por causa De esta De esta enfermedad Pero el país Tiene que seguir Y tenemos que seguir Sentando las bases De una Costa Rica Que sea inclusiva Que sea Que tenga como prioridad A las familias A las comunidades A los sectores productivos Y en eso El eje Y el papel De los medios públicos Es absolutamente relevante Tenemos que ser Una empresa Que sea sostenible Financieramente Para poder cumplir Con ese objetivo Que la ley orgánica Del SINAR Nos obliga Y que tenemos Que trabajar Es entonces En ese eje En esa ruta Que yo vengo A acompañarlos A ustedes Como una persona más Que tiene que seguir Con el cumplimiento De ese objetivo Los medios públicos Se deben A la ciudadanía Y en momentos De estrechez fiscal Entonces Tenemos que ser creativos Tenemos que ser innovadores Así es Este año Que pasamos De pandemia Creo que Quedó marcada A fuego En la retina Y en la memoria De mucha gente Esa conferencia Del mediodía Que se hacía Y que servía Como canal De información Como espacio Para conocer De primera mano Lo que pensaba La información Que tenía El ministro de salud El presidente Ejecutivo De la caja Y también Como un espacio También De catarsis La prensa Trabajó mucho Esas conferencias Y creo que Que eso fue Muy importante Para mantener El país cohesionado Así es Ernesto Y yo creo que En este momento En que estamos El plan nacional De vacunación Es un eje importante Es un enfoque Informativo Muy importante Hay que darle Certezas A la población Hay que darle Certezas A las familias Y a las personas De que Este es un plan Que está funcionando Que es un plan Que se tiene Que seguir ejecutando Tenemos que irles Explicando Paso a paso Que es esto Pero además Yo tengo Una enorme inquietud Este año El año pasado Y lo que llevamos De este Es un año De demasiado Estrés social De demasiado Estrés personal También La televisión Pública Tiene que ayudar A canalizar Y a fluir Las emociones Las ansiedades Que tienen Las personas Que tienen Las familias Que tienen Los sectores productivos Y ser una luz Y ser un faro Que permita ver Que Costa Rica Tiene enormes Fortalezas históricas La Costa Rica Del Bicentenario Nos ha demostrado Que la inversión Que hemos hecho En salud En educación En agua Y alcantarillado En llevar desarrollo A los territorios Es el que nos ha permitido Enfrentar Esta Esta situación Y sacar un provecho De ella Y Costa Rica Tiene que seguir Va más allá De nosotros Va más allá De cualquier gobierno Y entonces Los medios públicos Están en la obligación De continuar De fortalecer Y de consolidar Esa ruta democrática Medios públicos Que sean libres Que sean plurales Que sean defensores De todos los derechos humanos De todas las personas Que creen contenidos Que sean relevantes Para la población Que sean de utilidad Como esto Que usted muy bien Refería Ernesto Del año pasado Todos nosotros Conectados A la hora De la conferencia De prensa Para seguir Para entender Este enorme reto Que tiene la humanidad Y que tenemos nosotros Entonces Ahí Ahí es donde estamos Ahí es donde Donde cabemos Ahí es donde nos hacemos Grandes Y lo tenemos que seguir haciendo Boris Como te dije al principio Bienvenido al SINAR Mucha suerte en la gestión Con todo gusto Ernesto Y además Aprovechar para decir Que yo muy contento De que usted sea El director De la televisión pública De Costa Rica De un equipo de trabajo Que sé que usted Está cohesionando Que está formando Con enfoques Con contenidos Y entonces Eso fue parte También Debo confesarte De lo que Sopecé En el momento Que acepté el reto Del presidente De la república Y del consejo de gobierno Saber que tenemos Medios públicos Independientes Libres Plurales Con gente profesional Que a muchos Conozco Que a muchos Quiero Y que a muchos Respeto Como te respeto A vos Ernesto Y entonces Aquí lo que tienen Es un colaborador más Buenísimo Vamos Vamos a caminar Así es Así es Muchas gracias Muchas gracias Boris Ramírez Cambiamos de tema Expertos costarricenses Coinciden con la Organización Panamericana De la Salud Que las vacunas Por sí solas No detendrán El aumento Actual de casos De COVID En la región Se reportan Más de un millón Trescientos mil Nuevos casos Y casi Treinta y seis mil Personas Murieron Este año Por la enfermedad De tanto No podemos Simplemente Esperar Que las vacunas Vayan a controlar La transmisión Después de todo Muchos países Pudieron reducir Las infecciones El año pasado Antes de contar Con cualquier vacuna En el mercado Necesitamos Mejor colaboración Entre los países Y dentro De cada país Asegurándonos De que las Autoridades Nacionales Y locales Trabajen Conjuntamente Para rastrear Y controlar El número De nuevos casos Y hospitalizaciones Estas son las palabras De la directora De la organización Panamericana De la salud Tras advertir Que el suministro De vacunas Contra la COVID-19 En las Américas Ha disminuido Razón por la cual Instó a los países De la región A emplear Una estrategia integral Que incluya No solo la inmunización Sino también Medidas de salud Pública Para detener La propagación De la enfermedad A este llamado Se unen Expertos Nacionales Como la infectóloga María Luisa Ávila Y el epidemiólogo Juan José Romero La cantidad De vacunas Que se producen No son suficientes Para suplir Las necesidades De los diferentes Países Y usted ve Que el mismo Mecanismo COVAX Como dice La señora Directora Lo que ha podido Aportar Son 3 millones De vacunas En un mundo O en una región Con tantos habitantes Pues evidentemente Eso es como Una gota de agua En el desierto Pero la vacuna Efectivamente Es de las mejores Estrategias Para contener La pandemia Pero no podemos Olvidarnos De las demás Medidas Y las medidas Todos las conocemos Hay que recordar Que tenemos que llegar A vacunar Más de 5 mil Millones de personas En el mundo En el caso De Costa Rica Tenemos que llegar A vacunar Más de 3 millones Y medio De personas Con un esquema Completo Al menos Por este primer año Porque todavía No tenemos certeza De cuánto Es lo que dura La inmunidad En las personas Vacunadas Entonces Ante esta realidad Y ante la otra Realidad Que es Que los laboratorios Que nos suplen Las vacunas Lo vienen haciendo A cuenta gotas Y que Llegar a vacunar Esos 3 millones Y medio De personas En Costa Rica Nos va a tardar Más de un año No podemos Confiarnos En que las vacunas Son la solución La directora De la OPS Advirtió Que los casos Siguen aumentando En la región En la última semana Más de 1.3 millones De personas Se infectaron Con el virus Y casi 36 mil Personas Murieron A causa De esta enfermedad El repunte Que se dio En el mes De septiembre En los créditos En colones Ha sido En su mayoría Para refundimiento De deudas Y gastos Personales Así lo aseguran Algunos bancos Públicos La tasa Básica pasiva Ha generado Mayor preferencia A los créditos En colones Que en moneda extranjera Tal y como ya lo anunció El Banco Central Desde el mes De septiembre Del año anterior Se ha experimentado Un leve crecimiento En los créditos En colones Y así lo afirman Los bancos Públicos En el caso Del Banco Popular Se ha registrado Un crecimiento Moderado Priorizando el financiamiento Para realizar Refundiciones De deuda Esto con el fin De mejorar Su liquidez A corto plazo O bien Para la atención De gastos Personales Mientras que Otras líneas Como vivienda Y vehículos Llevan un ritmo De crecimiento Menor Debido al lento Proceso De reactivación Económica Y la incertidumbre Que persiste Sobre el tiempo Que llevará A la mitigación De los impactos Que ha traído La pandemia Desde el mes De septiembre Del año 2020 Se ha registrado Un crecimiento Moderado En la colocación De créditos Para nuestras Diferentes Líneas Acordes Con el lento Proceso De recuperación Económica Para el primer Trimestre Del año Se realizó Una revisión Y ajuste De nuestros Productos De acuerdo Con las necesidades Actuales De los clientes Físicos Y jurídicos Generando Una oferta Competitiva Que les permitirá Recomponer Sus deudas En procura De una mejora En los ingresos Líquidos Disponibles Y los grupos De caja De nuestra cartera De clientes Empresariales La tasa Básica Pasiva Llegó A su nivel Más bajo Desde 1978 Este indicador Se mantendrá En 3.20% Lo que hará Que quienes Obtengan créditos Ligados A la tasa Básica Pasiva Paguen Menos En sus Cuotas Esto Ha generado Mayor Preferencia A los Préstamos En colones Mientras Que el dólar Se mantiene Elevado Desde hace Varios Meses Para el Economista Federico Rivera Se debe Analizar El repunte De créditos Ya que Esto puede Generar Producción Y empleo Al país O por el Contrario Generar Más deuda Lo que se Requiere Es hacer Un análisis Más exhaustivo De quienes Son Los que Están Recibiendo Este Beneficio Si es Que es Para Consumo Personal O es Para Reactivar En realidad La Economía Lo cual Es Lo que Se Necesita En esto Quiero Decir Que Si están Llegando Las pymes A solicitar Estos Créditos Para Invertir Sería Una parte Positiva Pero Si están Llegando A pedir Estos Créditos Solamente Para Consumo Personal Pues Estamos Simplemente En Una Tendencia De Aumento De La Deuda En La Sociedad El Banco Central Mantendrá La Tasa Política Monetaria En 0,75% Anual Es decir Baja En Los Intereses Asimismo Los Bancos Están Ofreciendo Mejores Condiciones En Los Créditos Con El Objetivo De Que Más Personas Adquieran Un Préstamo Y Con Esto Poder Reactivar La Economía Los Clientes De Acueductos Y Alcantarillados Que Han Tenido Problemas Por Errores En Su Facturación En Donde Se Le Aplicaron Coblos Elevados Durante La Pandemia Podrán Pagar El Mismo Monto Que Le Facturaron En Enero Del Año 2020 Y Lo Harán Por Los Próximos 24 Meses Al Volver De La Pausa Le Contamos Los Detalles De Esta Noticia El Banco De Costa Rica Le Ayuda A Organizar Su Dinero Al Permitir Le Programar La Carga Automática De Sus Sobres Electrónicos En Banco BCR Punto Com Los Sobres Son Divisiones Dentro De Su Misma Cuenta Que Le Permite En Apartar Y Ordenar Mejor Su Dinero Separa El Pago De Los Servicios Públicos Gastos Del Hogar Educación Viajes Y Otros Ingrese A Banco BCR Punto Com Y Programe De Forma Automática Sus Sobres Electrónicos Somos El Banco De Costa Rica Hola Bienvenidos Ella Nos Divierte Y Nos Enseña Con Un Talento Único Hoy Vamos A Hacer Una Receta Maravillosa Sin Secretos Con Doris De lunes a viernes A las 2 de la tarde Con repetición A las 10 y 30 de la mañana En 13 Costa Rica Televisión En el próximo capítulo De Fábrica Stanley No puedo creer Que le gustes Con esa nariz De mentiroso Que tenés La fábrica Sin ustedes No es nada No existe ¿Qué? ¿Sabes lo que estamos haciendo acá? ¿Qué? Estamos haciendo valer nuestro trabajo Contra todos ¿Qué pasa viejo? No me pueden hacer este quilombo acá Por favor Que salga Que de la cara Que se haga cargo Que Arismendi Arismendi no está acá Fábrica Stanley El viernes a las 10 de la noche Aquí en 13 Costa Rica Televisión Acompaña a tus hijos e hijas En el uso de las tecnologías Navega con ellos Explica los riesgos Establece horarios Y busca espacios de conversación La tecnología es una aliada Ser responsable del uso seguro Que hagan los niños y niñas PANI y Gobierno de la República Estamos de regreso En la edición estelar De Costa Rica Noticias Los clientes De acueductos Y alcantarillados Que han tenido problemas En su facturación Por cobros elevados Durante la pandemia Podrán pagar El mismo monto Que la IA Le facturó En enero del 2020 Y lo podrán hacer Por los próximos 24 meses Esto será posible Mediante la aplicación De un transitorio Aprobado por las autoridades De acueductos Y alcantarillados Con el objetivo De resolver Las anomalías Denunciadas Por algunos usuarios Meses atrás Esta variación Al reglamento De servicios Regirá Por dos años Y lo hará Una vez que salga Publicado En el diario Oficial La Gaceta El plan Contempla Las facturas Que cumplan Algunos requisitos Como un aumento En la lectura Del consumo Donde la causa Del aumento No sea Responsabilidad Del usuario Sino por fugas O daños En la infraestructura Del acueducto En el IA Aclararon Que la aplicación De este transitorio No representará Pérdidas Para la institución Nos vamos En este momento A los deportes Con un adelanto De lo que vamos A tener Ahora en unos minutos En Deportivas Del 13 Tengo aquí en el estudio A nuestro compañero Kenneth Meléndez Buenas noches Kenneth Buenas noches Don Ernesto Un gusto Saludarlo Zapriza Y la Liga Se viene el clásico La pregunta Del millones ¿Se entierran O se levantan? Ya Zapriza Se está enterrando En este momento Está cayendo 3 por 0 Contra Philadelphia Union Y es el equipo Más obligado Porque Liga Deportiva La Juelense Ya tiene 6 puntos De ventaja En el liderato Está invicto ¿Qué invierno Más duro Para los zapricistas? Sí Completamente Está pasando Una situación Bastante Bastante compleja Ya hablamos De 8 juegos De torneo nacional Más ahora 2 De CONCACAF O sea Zapriza Si no gana Clásico Va a cumplir 2 meses De no ganar Un partido Y lo peor Es que no se ve Por donde Más bien ahora Con eso que está sucediendo Hoy Pareciera Que le va a ir Bastante mal El domingo Si a la Juelense Busca sacarse Esa espinita Que le dejó Ese torneo De CONCACAF No nos adelantemos A resultados No No matemos No se repartan nada Exactamente Exactamente Es un momento Para que Zapriza Se levante O O no O ya más bien Caer En realidad Ya no tiene un partido Importante ante Cartago Que podría quitarle El tercer lugar Así que es el momento Que Zapriza Diga O nos levantamos O aquí morimos La hora La hora De la historia Completamente Es la hora De la verdad De Zapriza Kenneth Meléndez Esto es lo que nos va a mostrar Y algunas otras cosas más En unos minutos En Deportivas del 13 Con esa información Y todo El deporte nacional E internacional Muchas gracias Kenneth Meléndez Cambiamos de tema Después de 7 años Alejado de la política Rolando Araya Luchará Luchará Por una precandidatura Presidencial En el partido Liberación Nacional Araya asegura Que no contar Compadrinos políticos No le resta méritos Y que planteará Una propuesta clara Para mejorar La situación económica Del país Aunque en el 2010 Se alejó Del partido Liberación Nacional Y se postuló Como candidato A la presidencia Del partido Alianza Patriótica Rolando Araya Luchará nuevamente Por convertirse En el candidato Verde y Blanco Para las elecciones Del 2022 Araya Quien cuestionó La adhesión De Antonio Álvarez De Santi A José María Figueres Aseguró Que no contar Compadrinos políticos No le resta méritos Y considera Que su experiencia E ideas Le permitirán sacar Al país De la crisis económica Y política Que vive Con el mío Yo tengo Mi propuesta Sé lo que represento En el partido Liberación Nacional Y bienvenidos Los apoyos Bienvenidos Los respaldos Que uno reciba Pero En otra ocasión O escuché Oscar Araya Decir Sin padrinos Sin simuletas Porque Pues Yo no Quiero Referirme De mala manera Al entendimiento O pacto Que hicieran Antonio Álvarez Y Figueres Pero Son como El agua Y el aceite Este El país Deberá saber Oportunamente Que fue lo que Pactaron Y yo no creo Que Vaya a ser De aceptación De los costarricenses La Lo que De ahí resulte El aspirante A la presidencia Ya tiene Los 29 millones De colones Del costo De inscripción Que obtuvo Por medio De donaciones Y un crédito A un particular Costó mucho Me confieso Costó mucho Porque el ambiente No está fácil Para esto Y yo no tengo Una fortuna Como para ponerlo Pues sí Recibí Bastantes Contribuciones Y un préstamo Pequeñito ¿Y quiénes Le contribuyeron Y a quiénes Amigos míos Amigos míos Todos Amigos todos Pequeños Aquí no hay Ninguna contribución Rara ¿Y el crédito? ¿Es con un banco? También no Con otro amigo Con otro amigo En aras de la transparencia Rolando ¿Usted podría dar Conocer su nombre? Bueno Pero tendría que Preguntarle a ellos Pero primero Si quieren aparecer Porque la gente Le huye mucho A que salieran Noticias políticas Araya se inscribirá Este viernes A las 12 Mediodía En el Balcón Verde Cambiamos de tema La presencialidad En centros educativos De la dirección Regional de Cartago Alcanzó el 92% Durante el mes de abril Esto cumpliendo Con los protocolos Contra la COVID-19 La dirección De educación De Cartago Hace un llamado Al retorno A la presencialidad Para mejorar La calidad De la educación En la mayoría De las escuelas Y colegios De la provincia De Cartago Los alumnos Están recibiendo Lecciones Desde los centros Educativos De forma presencial Al menos En la dirección Regional de Cartago Las clases presenciales Llegan al 92% De la población Estudiantil Este circuito El 02 Es ejemplo Según el Ministerio De Educación Pública Del comportamiento Generalizado En el resto Del país Aunque no cuenta Con datos exactos A nivel nacional Giselle Cruz Ministra de esa cartera Aseguró días atrás Que logró percibir En la serie De giras Que hizo en el país Una dinámica similar Víctor Orozco Director regional De Cartago Explicó Que desde la dirección Están haciendo Todo lo posible Para ir aumentando El porcentaje De alumnos Que asisten A clases presenciales Por lo menos Dos veces a la semana Reiterar Que la dirección Regional De sus Casi 74 mil Estudiantes Solamente hay 6 mil Que significa Prácticamente Un 8% En virtualidad Nosotros Hemos iniciado Un fuerte proceso De convencimiento A padres Mares Directores Y docentes De que Es importante Que los estudiantes Reanuden Y regresen Padulatinamente A los centros educativos Según esa dirección Para el mes De marzo Se tenían 66 mil 923 estudiantes En las aulas Lo que representa Un 91% Mientras que Para el corte Al mes De abril La cantidad Subió A 67 mil 834 Que equivale Al 92% El coordinador Afirma Que existe Un alto grado De compromiso Por las partes De volver A la presencialidad Principalmente Con el cumplimiento De todos los protocolos Y calificó De gratificante Escuchar los testimonios De estudiantes Que se sienten felices Al retorno Del centro educativo Para nosotros Es profundamente Gratificante Escuchar De testimonios De los estudiantes Que se sienten felices En el centro educativo Y eso es un claro Indicador De que el retorno Tenemos que lograrlo Ojalá En el 100% De nuestra población Educativa En la escuela Pastor Barquero Bando Por ejemplo Únicamente Cinco estudiantes Reciben clases 100% virtuales Debido a que Sus cuidadores Son personas De alto riesgo Ante el contagio De COVID-19 Priscila Brenes Directora De esta misma escuela Explicó Que el modo Bimodal De trabajar En dos grupos Es lo que ha permitido Que 270 estudiantes Regresen De forma presencial Bueno Este Creo yo Que esto Va a ser Muy propio Del contexto ¿Verdad? En el caso De nosotros En el centro educativo Pastor Barquero La mayoría De los estudiantes En la virtualidad Lo hacían A través de celulares O lo hacen ¿Verdad? Con recargas Lo que hace Que la conectividad Sea más débil Constantemente Se cae El internet Dejando al estudiante Por fuera Y no todos Los estudiantes Tienen este Acceso Entonces La presencialidad Es primordial Para poder Acerrar adelante Con los programas De estudio Los expertos En educación Insisten en la necesidad De continuar Impulsando la educación Presencial Y el efecto positivo Que puede tener La presencialidad En el avance Del aprendizaje Primero en términos De tiempo El tiempo Que permanece El docente Con presencialidad Si uno lo compara Con el tiempo De virtualidades Es Casi que no tienen Un margen de comparación ¿Por qué? Porque Hablamos de periodos Muy cortos En virtualidad Contra periodos Más prolongados Digamos En el caso De la escuela En la que estamos Los estudiantes Reciben 5, 10 O hasta 15 horas De presencialidad Por semana Mientras que Si eso se compara Con los Con los espacios De virtualidad En promedio general Ronda Dos horas Tres horas En la mayoría De los casos Entonces Yo aprovecho Para hacer un llamado A los padres Madres Encargados De que Si cumplimos Con los protocolos No tienen por qué Tenerle temor Al regreso A los centros educativos El presidente Estadounidense Joe Biden Anunció Que retirará Las tropas Norteamericanas De Afganistán Los 2.500 Soldados Que Estados Unidos Aún mantiene Allí Se trasladarán Entre el 1 de mayo Y el 11 de septiembre De esta manera Biden Cerrará Un capítulo Bélico Que se extendió Por 20 años Al volver De la pausa Comercial Le ofrecemos Los detalles De esta historia Respetar las medidas Contra la COVID-19 Es mi responsabilidad Porque luego Voy a mi casa Con mi familia Yo tuve COVID Estuve internado 15 días Vi personas morir De lo que yo tenía Y eso no lo quiero Para mi familia Ni para mis compañeros Por eso Uso mascarilla Mantengo la distancia Y me lavo las manos Constantemente Y así Los protejo a ellos Tus metas No se detienen Conape Se mueve con vos Por eso Si estás trabajando Te prestas Infiador Solicita hoy mismo Tu préstamo En línea Conape Al pasear Por las calles De Xi'an Podemos distinguir Los coloridos Carteles Que muestran Un carácter chino Muy especial El de Fideo Pian Pian Mian Esta receta Es una de las Ocho maravillas Extrañas De Xi'an El Fideo Pian Pian Mian Se asemeja A un cinturón Por su longitud Pero ¿Por qué se llama así? Vamos a conocer Más sobre este plato local De China A tu cocina Los sábados En 13 Costa Rica Televisión Sea cual sea Tu hogar ideal Juntos vamos a Crearlo con condiciones Únicas Solicitalo en nuestra Página o aplicación Banco Nacional Juntos Somos Progreso En Cine en Cortos Este domingo 18 de abril A las 11 de la mañana Y 7 y 30 de la noche Veremos como Nuestros creadores Audiovisuales Nos muestran Diferentes géneros Musicales Interpretados Por artistas Nacionales Aquí en 13 Costa Rica Televisión En las noticias del mundo El fin de la guerra De Afganistán Se acerca para Estados Unidos Y para la OTAN Tras dos décadas Involucrados En un conflicto Irresoluble El presidente Joe Biden Anunció Que retirará Las tropas Antes De la simbólica fecha Del 11 de septiembre La operación De retirada De los 2.500 Soldados Estadounidenses De Afganistán Comenzará El primero de mayo El fin de la guerra De Afganistán Se acerca Para Estados Unidos Tras dos décadas Involucrado En un conflicto Irresoluble El presidente Joe Biden Anunciado Que retirará Las tropas Antes de la simbólica Fecha Del 11 de septiembre La operación De retirada De los 2.500 Efectivos Comenzará El 1 de mayo Donald Trump Ya había establecido La retirada De Afganistán Con fecha límite Precisamente El 1 de mayo He llegado a la conclusión De que es el momento De terminar La guerra más larga De Estados Unidos Es el tiempo De volver a casa Nos atacaron Fuimos a la guerra Con objetivos claros Conseguimos esos objetivos Bin Laden está muerto Y Al Qaeda Está debilitada En Afganistán Es tiempo De terminar Esta guerra Para siempre Un mensaje Que decide Ver el vaso Medio lleno En un conflicto Que costó 2.200 vidas Estadounidenses 20.000 heridos Y un billón De dólares Todo ello Sin contar Los miles De muertos Y heridos Civiles Sobre el terreno La OTAN También ha anunciado Que se retirará De Afganistán Empezando El 1 de mayo La Alianza Atlántica Tiene en el país asiático Unas 7.000 tropas El gobierno francés Suspende Los vuelos Con Brasil Siguiendo la senda De Portugal Que ya Ha detenido Las conexiones aéreas Con el país Latinoamericano España Y Reino Unido Ya imponen Una cuarentena De 10 días A los que llegan Desde Brasil El gobierno francés Suspende Los vuelos Con Brasil Siguiendo la senda De Portugal Que ya ha detenido Las conexiones aéreas Con el país Latinoamericano España O Reino Unido Ya imponen Una cuarentena De 10 días A los que llegan De allí El ejecutivo Actúa Presionado Por la oposición Aunque sobre todo Por los datos De mortalidad Y transmisión De la variante Brasileña Del coronavirus Hay razones Para estar preocupados Si llega Y se extiende Por Europa Podría causar Una cuarta ola Que sería muy mortal El riesgo Justifica Tomar medidas Adicionales La variante Bautizada Como P1 Está causando Todavía más estragos En Brasil Ayudada por la desidia Del gobierno De Jair Bolsonaro Más de 3.000 muertos Y 70.000 infectados De media diaria En los últimos 7 días Los hospitales Están saturados Y también Las pompas fúnebres En los cementerios El personal Tiene que trabajar Ininterrumpidamente Para inhumar A los fallecidos Víctimas Y familiares Reclaman Poner fin A las dilaciones A un juicio Contra dos monjas Y otras siete mujeres Acusadas de complicidad En el abuso sexual De niños sordos En el Instituto Próbolo De Mendoza Argentina El juicio Fue postergado Esta semana Por un caso De coronavirus Nueva postergación En el juicio Contra dos monjas Y otras siete mujeres Acusadas de complicidad En el abuso sexual De niños sordos En el Instituto Próbolo De Mendoza En Argentina La decisión Se tomó a pedido De la defensa De las acusadas Que alegó Que una de ellas Está aislada Por COVID-19 Las víctimas Y familiares Reclaman Poner fin A lo que consideran Dilaciones Como fueron Condenados los curas En la primera instancia Ahora es el momento De las cómplices Y estas cómplices Tenían que pagarlo Tenían que pagar con cárcel Porque estas cómplices Tenían La vida De todos estos niños En sus manos Las monjas acusadas Son la japonesa Kosaka Kumiko En prisión domiciliaria Y Asunción Martínez Nacida en Paraguay También la representante Legal del Próbolo Una psicóloga Una cocinera Y cuatro directoras Que se sucedieron Entre 2004 y 2016 Cuando ocurrieron Los abusos Y violaciones De niños De entre 4 y 17 años Estamos hablando De niños y niñas Adolescentes Que sangraban Niños y niñas Adolescentes Que gritaban de dolor Entonces La expectativa Es que realmente Se condene Y se condene Con la severidad Que tienen Este tipo de casos Por su parte La defensa De las monjas De la congregación Hermanas de la Huerta Deplora lo que considera Una condena anticipada De la opinión pública Y queremos demostrar Básicamente Cómo se ha producido La manipulación Y la tergiversación Y el uso De estas personas Y cómo además Eso ha condicionado La opinión pública Entonces es una gran Oportunidad Para la verdad Sea cual sea El nuevo proceso Se lleva a cabo Después de que En noviembre de 2019 La justicia Condenara al sacerdote Argentino Horacio Corbacho A 45 años De cárcel Y al italiano Nicola Corradi A 42 años Por abuso sexual Y violación De niños En el instituto Un jardinero Y un ex monaguillo También fueron condenados Uruguay pasó De ser uno De los ejemplos En la lucha Contra el coronavirus A ser el país Sudamericano Con más muertes Por COVID-19 Por habitante Caceroladas En Montevideo Entre el enfado Y el estupor Uruguay Ha pasado de ser Uno de los ejemplos En la lucha Contra el coronavirus A ser el país Sudamericano Con más muertes Por COVID-19 Por habitante Y quinto del mundo Los números De infectados Han crecido Exponencialmente En los últimos días Pero el gobierno De Luis Lacalle Pou sigue apelando A la libertad Responsable Y no decreta Un confinamiento Obligatorio Muchas actividades Están suspendidas Como las clases Y el ingreso En el país Está muy restringido Al otro lado Del río de la Plata Las infecciones Han vuelto a marcar Un nuevo récord Hace ya dos semanas Que el país vive Un vertiginoso aumento De los casos De COVID-19 Lo que ha llevado A un incremento En la presión En los hospitales Y UCIs Por ello Desde el viernes pasado Y hasta el final de mes Rigen nuevas restricciones A la circulación nocturna Entre otras medidas En Paraguay A la presión hospitalaria Por el aumento Preocupante De los contagios Se une La dificultad Para encontrar Medicamentos Para luchar Contra la reacción Al COVID-19 El país También tiene Además Dificultades Para acceder A las vacunas Aunque espera Normalizar La recepción De dosis A finales De este mes Bogotá 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 Anunció Que el país Y aparecen Como los villanos En algunas personas Las personas Les dan Diferentes Significados Si aparecen En sus sueños En el mundo En el mundo existen 11.000 especies De saltamontes De saltamontes Entre los que destacan El verde El gigante Cabeza larga Arroyo Tallos E imitadores De cortezas El sureste Y antena blanca Tienen cinco ojos Sin ningún oído Sin embargo Escuchan con un órgano especial En su abdomen Llamado timpánico Su característico sonido O melodía Lo hacen flotando Sus alas O piernas Juntas Este insecto Posee dos antenas Dos pares de alas Y pequeñas pinzas Para arrancar alimentos Como hierbas Hojas Y cultivos De cereales Y también Se destacan Por sus seis patas Siendo las traseras Muy grandes Que utilizan Para saltar Enormes distancias Mientras que Las delanteras Son para comer Y caminar Las plagas De saltamontes Pueden ser devastadoras Pues se reúnen En grandes enjambres Y destruyen Campos enteros De cultivos Ya que un solo saltamonte Puede comer La mitad De su peso corporal Por día Generalmente Se encuentran En los jardines Campos, cultivos Y bosques De todo el mundo En su desarrollo Pasan por tres etapas El huevo Que es puesto en otoño Y nace durante la primavera La vida útil Que depende del clima Y los adultos Cuando son incapaces De sobrevivir Al frío Este animalito Se encuentra En peligro de extinción En determinados continentes Hay diversas culturas Que los consumen Como alimento En México Por ejemplo Son conocidos Como chapulines Y se consumen En una gran variedad De platos En China Se sirven En brochetas Y en Indonesia Se comen Ricos fritos A las ocho de la noche En punto Llegamos Al final De esta edición estelar De Costa Rica Noticias Gracias Gracias Por informarse Con la señal De Canal 13 Apostamos Por ofrecerle Actualidad Y contexto En unos minutos Voy a conversar Con la nueva presidenta De la Federación De Estudiantes De la UCR De CEMIA Jiménez Le voy a preguntar Sobre el rol Actual Del Movimiento Estudiantil Quédese En la señal De Canal 13 Que ya volvemos Con esta entrevista De fondo